¿De qué podemos esperar los signos de agua para este año? Bueno, los signos de agua vamos a esperar la entrada de Júpiter al signo de Scorpio, que es el 10 del 10 del 2017. Entonces los signos de agua lo que hacen es preparar un escenario para ese tiempo, que el tiempo de brillo le llegue en octubre. Hay muchas personas famosas de agua, si querés preguntamos, porque hay, sobre todo Scorpio va a ser un proyecto de estrellato para Scorpio en el 2010, finales del 2017, tenés a Nicole, si querés le sacamos una carta, de Scorpio tenés a la niña Loli, Scorpio tenés a Luli, Salazar. Bueno, en este caso estas tres escorpianas las vemos como muy guardadas hasta agosto. O sea, si bien esta carta habla de mucha sabiduría, en el caso de Nicole, la veo con algunos temas familiares que le demandan estar muy pegadas a sus familiares, grandes padres y como guardada así como esperando a la espera. Igual le va a ir bien, ella todavía sigue bailando. Bueno, le va a ir bastante bien en este tiempo, pero después el año 2017 es un año donde se guarda. Con respecto a la niña Loli, todo lo que vean va a ser al revés de lo que es. O sea, ella no va a contar nada. O sea, todo lo que ella expone no es la realidad. Ella guarda mucho lo suyo, no está parado. O sea, no se la va a ver como... O sea, lo que se muestra de ella no es la realidad. Ella está trabajando mucho, pero con mucho cansancio, mucha sensación de mala energía alrededor de ella. Y con respecto a Luli, también la vemos cambiando temas afectivos, volviendo siempre con esos amores que la envuelven y como tomando una cierta decisión afectiva, no tan adolescente, ordenándose con el amor. Así que me parece que ahí hacen un orden en el amor interesante para el público.